Por otro lado, consejero y alcalde han supervisado las obras de mejora del saneamiento de los edares, estación depuradora de aguas residuales de Hogarrío y Mentera, valoradas en unos 40.000 euros. El alcalde pedía en este punto al consejero que se estudie alguna actuación para mejorar la situación del puente que cruza el río. Aquí en Hogarrío, porque es un núcleo de población bastante grande, tenemos el embudo del puente que nos impide para entrar bien, pero para salir está muy estrecho y tenemos dificultades en autobuses y camiones un poco grandes que no salen. En la depuradora de Mentera también se ha llevado a cabo una actuación, ya que en la arqueta de llegada había problemas y funcionaba de manera poco eficiente, de modo que se han efectuado tareas de limpieza y reposición de elementos electromecánicos, materiales de tratamiento y de los cuadros de control y maniobra. Gracias al plan de obras del 80-20 se prevén varias actuaciones, anunciaba el regidor. En concreto, obras de saneamiento y mejora en la renovación de las redes municipales, como es el funcionamiento de la depuradora de Matienzo.